¡Hola! Soy un ganador Que del futuro nadie es dueño Y este mundo es muy pequeño ¿Quién te hará gritar? ¿Cuánto me echarás de más? Hoy no sé Hoy no sé Si puede ser lo mismo No vas a cambiar Tu única ley Tu única ley Es el surrealismo Y no te va tan mal No No sé lo que quieres hacer Sigo pensando que nunca debiste crecer Habla con quien quieras dormir Diles que yo te supe a poco Que paguen los platos rotos Porque todo lo intenté ¿A quién quieres convencer? Hoy no sé Hoy no sé Si puede ser lo mismo No vas a cambiar Tu única ley Tu única ley Es el surrealismo No te va tan mal No ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Dime que pudo fallar Si ha pesado Si ha pesado el que dirá Hoy no sé Si puede ser lo mismo No 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 Vas a Cambiar ¡Ey! 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 Tu única ley Tu única ley Es el surrealismo Y no 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 Te va Tan mal No ¡Oh, sí! Hoy no sé Hoy no sé Si puede ser lo mismo No No Vas a Cambiar Tu única ley Tu única ley Es el surrealismo Y no No Te va Tan mal Oh 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 itter Lo Oh 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 Gracias por ver el video.